Yo soy Pedro Luis Cruz Ramos, soy del área de planta, área de filtrado, la 660. En la empresa tengo un poquito más de seis años y en la brigada tengo seis años. Fue como a los tres, cuatro meses que me integré a la brigada, de que entré a trabajar con Guzcatlán. Me llamó la atención cómo actuar en caso de emergencia, para poder ayudar a alguien más y más que nada para un servicio a los compañeros. Pues han habido muchos cursos acerca de, para mejorar nuestro servicio. Entonces, cada uno de los cursos nos enfocamos en un área, ¿no? Yo creo que ese conocimiento es lo que más me ha servido durante este año. De hecho, todavía hay varios temas que nos falta dominar y pues estamos aprendiendo para poder saber actuar en caso de alguna contingencia.